Volvió el furor. Por suerte volvió el furor y volvió la selección. ¿Y la gente viene antes de la Copa América a buscar la camiseta para levantar? Y cuando recién se presenta la camiseta ya se oficializa, digamos, ya la gente empieza a comprarla. Y bueno, ya llegada el día del partido, del primer partido, todos como medio desesperados, digamos. Imagino que esto va a ir superando las expectativas. Sí, igual como el Mundial yo creo que no va a haber. Pero sí, la gente quiere tener la camiseta. ¿Todas las edades vienen a comprar? Todas las edades, sí. La gente grande, sobre todo. Y los niños también, como locos. Bebés, vienen a buscar mucho para bebés. Los talles chicos del local de al lado no da el stock. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, la titular en este momento, con el 10 de Messi, tengo para ofrecer. Y después lo que es la alternativa. En este momento tengo únicamente el ISA. Pero lo que es nombres, hasta el momento con Messi, nada más. Bueno, ¿y cuál de las dos sale la oficial? La celeste y blanca. Siempre es la que más sale. Normalmente la suplente es como media cuesta un poquitito. Darle un poquito de rosca, después le termina gustando a todo el mundo. Si hablamos de precio, ¿de cuándo estamos hablando? Están 15.000. Cualquiera de las dos 15.000. Y lo que es de niño, 10.000. Esos son los valores en efectivo ya con el 20% de descuento. Bueno, vos decías, como el Mundial no creo, pero siempre se apuesta un poquito, ¿no? Sí, sí. La celeta nueva. A ver, todo va agarrado del momento que estamos viviendo. Yo sé que no es lo mismo la Copa América anterior, más allá de que todos teníamos una ilusión grande a esto que viene dando resultados y todos están medio encariñados con el equipo, digamos. Bueno, y vos decís, ¿cómo ves a la selección? Nada, bien, bien. Y ahora tengo fe, para mí ganamos todo esto, lo que viene. Estoy con mucha fe. Bueno, y hoy, ya de cara mañana un partido también clave, importante lo que es justamente Argentina-Chile. Hoy vas a vender. Hoy voy a vender, mañana voy a vender seguramente también y la semana que viene también voy a vender, seguro. Sí, sí, sí.